Colombia es el único país que tiene el carácter de socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Enfrentamos nuevas amenazas globales que van más allá de las consideraciones geográficas y nos parece de la mayor importancia fortalecer estas relaciones. Uno de los aspectos más importantes es todo lo atinente a transparencia y a sus estándares correspondientes que son normas que adaptaremos a nuestra política a la mayor brevedad posible. Hemos tenido la colaboración de Canadá y Estados Unidos, que también son países que tienen el estándar B frente a la OTAN. Y es así como el Consejo del Atlántico Norte aprobó el ingreso del Centro Internacional de Desminado del Ejército de Colombia a la red de centros de educación y entrenamiento de la asociación. Colombia tiene una situación geoestratégica que es fundamental en esta región y está obligada por ello a acoger una serie de responsabilidades y por lo tanto de liderazgo en el mantenimiento de la estabilidad y en la proyección de la paz regional que yo creo que todos debemos apoyar.